Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Emoji Blitz porque les cuento que estuve jugando el último evento de Mickey por el 90 aniversario y vamos a poder ganar un emoji de Mickey, hay un montón de él y a mí me faltan varios entonces lo quería jugar completo. Les muestro lo que decía la actualización A partir del 15 del 11 elimina la cobertura del tablero para recolectar tartas de cumpleaños ganar premios y progresar en el mapa del evento. Completa el evento para ganar a Mickey en el barco de vapor Willy Mickey Aprendiz de Brujo o Mickey Arcoiris Exclusivo No olvides entrar el 18 del 11 para abrir una caja aniversario de 90 años de Mickey llena de monedas, gemas y vidas gratis El mismo día podrás conseguir a Minnie, Mickey, Goofy, Pluto, Daisy y Donan en la caja de celebración Bueno, además de eso vieron que cambió el ícono de la aplicación ahora podemos ver allí a Mickey adelante, ese es el Mickey arcoiris que podíamos ganar y por atrás vemos un trozo de torta y globos festejando el 90 aniversario de Mickey Miren lo que era la presentación del juego, había cambiado totalmente aparece por allí atrás la torta por el 90 aniversario y además hay un montón como de papelitos cayendo con formas de Mickey y algunos también y enseguida nos sale el evento, dice elimina la cobertura, disponible hasta el 20 del 11 recolesta tortas y gana premios, finaliza el evento para ganar, bueno, cualquiera de los 3 Mickey También nos aparecía esta otra imagen que dice caja diamante porque allí también podíamos conseguir a los 3 Mickey que podíamos ganar en el juego, en el evento pero por otro lado en la caja diamante si la abríamos podíamos conseguir alguno de ellos y además nos aparecía esta imagen con el Mickey arcoiris dice desbloqueo exclusivo, disponible solo en estas cajas dice consíguelo antes de que desaparezca y bueno, está buenísimo porque es Mickey no solo las orejas y parte de la cara sino que está con esos lentes de arcoiris que quedan buenísimos y este es uno de esos emojis raros que justamente el otro día hablábamos cuando les mostraba todos mis emojis que no se puede ir a canjear en una caja dorada, por ejemplo, así cualquier día sino que está por tiempo limitado cuando ellos lo ponen entonces con más razón lo teníamos que conseguir bueno, y así es como comenzaba este evento nos dice evento elimina la cobertura toca para cambiar de modo y recolectar trozos de torta toca para ver el mapa de premios recolecta tortas y gana premios allí podemos ver todos los baúles que están disponibles en el primero solo teníamos que recolectar uno y ahí empezábamos a jugar les voy a mostrar un poquito nomás para que vean cómo funcionaba nos muestra la imagen de la cobertura del pastel y dice la cobertura está en el tablero combina emojis sobre la cobertura para recolectar usa la nube, el sol o la estrella para recolectar más de estas coberturas y dice deja el tablero sin coberturas para conseguir un trozo de pastel bueno, ahí empezamos a jugar esta partida les voy a mostrar un poquito hasta que conseguimos el primer pastel para mostrarles y ahí está, dice conseguiste pastel aparecen otra vez más cobertura por todos lados y dice sigue acumulando coberturas para conseguir más pastel bueno y esa era la forma, la dinámica que tenía este evento teníamos que conseguir todos los pasteles de Minkel bueno, ahí terminábamos la partida y habíamos recolectado varios pasteles ahí pueden ver el primer baúl completado y esta es la recompensa que nos daban abrimos este primer baúl y teníamos 450 monedas pasamos al baúl 2 y también lo completamos nos dieron algunas recompensas y nos quedamos en el baúl 3 y acá podemos ver cómo jugar acá está bien toda la explicación dice cada ronda el tablero se cubre de cobertura deja el tablero sin cobertura para conseguir pasteles recolecta pasteles y gana premios y nos dice que hay varios mickeys el común, el mickey del traje clásico mickey hechicero y el mickey arcoiris gana por 2 los pasteles entonces cada vez que juntamos uno en realidad después vale por 2 y podemos abrir más rápido los cofres termina el evento para ganar a mickey clásico, mickey hechicero o mickey arcoiris completa el evento antes para desbloquear los desafíos expertos en cataratas de arcoiris y por acá les muestro en la caja de diamantes lo que les decía que por tiempo limitado también se podían conseguir por ahí estos mickeys está el mickey clásico que yo ya lo tenía después aparece mickey hechicero como ven es uno raro después está el mickey arcoiris y ahí nos dice los emojis exclusivos solo se pueden conseguir en la caja de diamantes bueno por acá entramos a los premios y miren todos los baúles eran 25 en total para llegar a conseguir unos de estos mickeys pero les cuento que en otro cofre en el 12 me dieron por ejemplo el emoji de pepe grillo yo ya lo tenía pero al conseguirlo nuevo lo subimos de nivel después en el cofre 18 también nos daban otro emoji y conseguí a alegría de intensamente que no la tenía es un emoji nuevo para mí y por último en el cofre 25 les voy a mostrar el momento en que completamos la partida y conseguíamos todos los pasteles este es el premio que habíamos conseguido nos daban un mickey y miren cuál conseguí mickey arcoiris y nos dice mickey arcoiris festeja en el modo blitz y crea potenciadores ese es el poder que tiene cuando después jugamos con mickey arcoiris bueno era uno de los raros ahí nos dice felicidades completaste el evento y ahora se nos habilitaba la cataratas de arcoiris que juego un poco pero no mucho porque bueno mi objetivo era conseguir uno de estos mickeys nuevos exclusivos bueno eso ha sido todo por el episodio de hoy espero que les haya gustado no olviden dejarme en los comentarios qué mickey consiguieron ustedes si jugaron el evento o si ya los tenían todos a mí me queda todavía pendiente mickey hechicero espero conseguirlo más adelante y bueno ustedes no olviden suscribirse al canal compartirlo darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio chao 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 chao